¿Qué onda? ¿Cómo estás? Te envío un saludo desde México. Hoy toca video de matemáticas, específicamente de cálculo integral. Vamos a resolver estas dos integrales que estás viendo en la pantalla. Son integrales básicas, directas. Se dice que son inmediatas porque están muy fáciles de resolver. Y no necesitamos fórmula. Fíjate, aquí tenemos la integral de x a la 9. Y acá tenemos la integral de x a la 4 tercios. Es una potencia, porque tiene un exponente. El numerito chiquito se llama exponente. Y siempre las integrales tienen el de x. Entonces, para terminarlo y hacerlo de volada, el resultado siempre va a ser sumar por fórmula, por fórmula que no vamos a ver en este video, porque quiero que te la memorices. Siempre que tengas una letra, nada más x, solamente x. Y un numerito, le sumas 1 a ese número. Entonces, nos va a quedar x. Y al 9 le sumas 1, nos queda 10. Entre el mismo número, entre 10. Así dice la fórmula. Solamente que lo estamos haciendo de manera rápida y mental. Y siempre a los resultados de las integrales se le agrega esa c. Se dice constante de integración. Y esa es la respuesta a esa integral inmediata del ejemplo número 1. Ahora vámonos a este ejemplo número 2. Y es lo mismo. Nuestro resultado, como tiene una x, se aplica el mismo procedimiento. Y fíjate, aquí a 4 tercios sumarle 1, a lo mejor se nos complica un poco. Podríamos usar calculadora, pero hay un truco que dice que en una fracción, sumes o restes, dependiendo de los signos, el numerador y denominador. Es decir, los dos números de la fracción. Como aquí los dos son positivos, porque no tienen un negativo, pues son positivos, se suman 4 y 3, 7. Así de sencillo. Y se repite el número de abajo. 7 tercios. Y eso, entre lo mismo. Entre 7 tercios. Porque acuérdate que acá nos quedó 10 arriba, se repitió el 10 abajo. Aquí queda 7 tercios arriba, se repite 7 tercios abajo. Y generalmente en esto se hace un procedimiento así. Este 3 se sube, es una propiedad algebraica, junto con la X, que está a las 7 tercios, entre el mismo número de abajo. El 7. Le dicen propiedad de medios por medios, o extremos por extremos, pero ahorita lo hacemos de manera rápida. Y este es el ejemplo. A la integral número 2. Y recuerda siempre agregarle la letra C, que es una constante de integración. Si te gustó el video, suscríbete ya. Aquí hay muchos videos de matemáticas, física y química, así como estadística, cálculo y finanzas, explicados de volada, de una manera rápida, muy clara. Te envío un saludo desde México, y suscríbete ya al canal.